Tengo mi casa en un zapato Tengo mi casa por el camino Me lleva por el mundo entero Te quiero más, camisa, pato viejo Zapato viejo Te quiero más, camisa, pato viejo Zapato viejo Suena mi gallo Tengo la pena muy grande que me duele Tengo la pena muy grande que me mata Tengo la pena muy grande que me duele Tengo la pena muy grande que me mata Ay, 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 estoy sufriendo Ay, 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 tengo un dolor Ay, 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 estoy sufriendo Ay, 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 tengo un dolor Te quiero más, camisa, pato viejo Zapato viejo Te quiero más, camisa, pato viejo Zapato viejo Vamos, Colombia Suena mi gallo Ábreme la puerta, María Vengo muy malherido Ábreme la puerta, María Vengo muy malherido Con veinte, puya, lana Que me la dio tu marido Con veinte, puya, lana Que me la dio tu marido Te quiero más, camisa, pato viejo Zapato viejo Te quiero más, camisa, pato viejo Zapato viejo Suena mi gallo Ese garbacito Hace ya más de ocho meses Me fui de cruzajo Hace ya más de ocho meses Me fui de cruzajo Seis muchachas me sacaron Borrachito por el no Seis muchachas me sacaron Borrachito por el no Te quiero más, camisa, pato viejo Zapato viejo Te quiero más, camisa, pato viejo Zapato viejo Borrachito por el no La muerte me dio peso, que sabía cucaracha La muerte me dio peso, que sabía cucaracha Que vieja más atrevida, cuando había tanta muchacha Que vieja más atrevida, cuando había tanta muchacha Te quiero marcar mi zapato viejo, zapato viejo Te quiero marcar mi zapato viejo, zapato viejo Remata la remata Chacu chac, pero que chacu chac Chacu chac, pero que chacu chac Chacu chac, pero que chacu chac Chacuchá, pero que chacuchá Chacuchá, pero que chacuchá